Hola chicos, bienvenidos a todos, os presento un pequeño vídeo para felicitar a Roger con sus 100 suscriptores y nada, hemos pensado de con Cafufo ir a buscar tres hamburguesas de un euro, porque más no nos vamos a gastar en él, evidentemente y hacer una pequeña sorpresa, así que ahí vamos, a ver, lo metemos en el Macauto Hola, buenas, me pones tres hamburguesas de un euro, por favor, de ternera, sí, pueden ir con queso, por favor, con queso, sí, no, nada más, de acuerdo Sí, toma Ok Vale Ya, ¿no tienes esta? Muchas gracias Nos tengamos quieta, ¿vale? De acuerdo Pues nada chicos, ya tenemos las hamburguesas y ahora vamos a darle la gran sorpresa, hasta ahora Podemos estar aquí ya, he llamado a la Universidad de Roger y no hemos enterado que está en el plató haciéndonos planes para nuevos vídeos y tal y vamos a felicitarlo con las hamburguesas Venga, ahí vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vaya Universidad, chaval Mira, te llevamos tres regalos Uno Uno Dos Y tres Tendría que ser cien, lo que pasa que no me los damos Felicidades por los cien suscriptores Toma, a ver, vamos a ponerlo todo ¡Qué locura! Esto sí está febroso Pero qué locura Toma, te los tienes que comer todos, eh ¿Me estáis contando o qué les estáis contando, tío? Uno Cero A ver, ¿cómo queda? El otro cero El otro cero El otro cero El otro cero está hasta aquí A ver, a ver Venga, felicidades con tus primeros cien suscriptores Bueno, ahora tienes que decir alguna cosa Muchísimas gracias a todos, chicos, por haberme dado cien suscriptores Y nos vemos en la próxima Darle a like, a favoritos Y adiós Suscribiros Falsas una cosa Lo típico que haces con la cámara cuando terminas ¡Adiós! ¡Vamos los quinientos, luego los mil! Sí, sí Con otros youtubers que tienen mil suscriptores Dos mil, cien mil Y os dicen que ¡Wow! Es que cien mil son muchos, sí Pero es que para mí Solamente cien ya son muchos Son cien personas como yo Como Charles Como Ivo Como tú mismo Que habéis hecho click al botón de suscribirte No solo que habéis visto los vídeos Sino que habéis visto más de uno Que os ha gustado Que os habéis sentido identificados Y que queréis seguir viendo nuestros vídeos Y por eso os suscribís Para mí es algo que bueno pues Me apasiona un montón Y me encanta Y espero poder seguir dando Todo lo que estoy dando Por Virtual Retro Heroes Como he hecho hasta ahora Espero seguir poder hacer Vídeos Muchos más vídeos Poder traeros muchísimas más cosas Muchísimas más novedades Y nada Es que este vídeo No quiero alargarlo mucho Porque tampoco Tampoco os hay que decir Simplemente deciros Muchísimas gracias Que os sigo esperando aquí Cada, 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 cada día Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Podéis darle a like Podéis darle a favoritos Y... Simplemente esto Muchísimas gracias No quiero decirles ¡No! No quiero huirbracht many Gracias por ver el video.